Yo si tengo que elegir realmente, independientemente si comparamos con el Helix Native o si comparamos con la pedalera Helix de Line 6, a mí me gusta más Neural y esto seguro que muchos van a, por lo menos los que probaron, Wally por ejemplo que usa Neural o Mariano de Miami que no está, que probó el plugin de Neural de Petrucci, le encantó. La gente que probó Neural sabe que es realmente muy bueno, yo de hecho cuando me piden que recomiende plugins de amplificador, simulador, de guitarra, uno de los primeros que recomiendo es Neural DSP. ¿Por qué? Porque los flacos realmente laburan muy bien, saben lo que están haciendo y tienen un buen producto. Me parece que suena un poco mejor que Line 6 en, en varios aspectos, en realismo, Line 6 es un poco más plástico si querés, Neural suena mucho más realista, es decir suena algo mucho más parecido al sonido de Fractal, si bien Neural tiene algunos agudos que pueden llegar a ser medio, demasiado cristalinos si querés, como que algunos los definen como demasiado high five. No me gusta esa definición, pero bueno, más o menos sirve para explicar lo que quiero decir. Si bien tienen eso que no me termina de convencer del todo, son muy realistas los plugins de Neural todos, absolutamente todos, no solamente el de Petrucci, todos. Wally tiene probados varios de ellos y todos le encantan y es una persona que tiene buen oído para el sonido de guitarra, así que si te dicen que están buenos, están buenos. Yo todo lo que probé de Neural me gustó y mucho, no llegué a probar todavía por cuestiones de tiempo, ni siquiera. El último plugin que hicieron que fue el de Petrucci, que todo el mundo que lo probó me dijo que está increíble. En algún momento lo probaré, cuando tenga tiempo, cosa que no suelo tener. Pero bueno, en base a tu pregunta, Gerson, yo si tengo que elegir realmente me voy a quedar con Neural, porque tengo mejores experiencias que con Line 6. Line 6 no suena mal, yo siempre digo lo mismo, para vivo, para ensayos, Line 6 es un 10. A mí me salvó muchísimo tiempo en vivo y en ensayos. La primera versión en pedalera de Line 6 que era la XT Live y todo el mundo decía que bien que sona flaco. Sabiendo programar, podés sonar bien con eso. Ahora, para grabar ya no. Ahora si me decís, quiero grabar con plugins o con un simulador, que esto que lo otro y tengo que elegir entre Line 6 o Neural, y yo voy a elegir Neural. Por lo menos sé que el resultado va a ser un poco más realista, menos plástico, si querés, que el resultado que te puede dar o el audio que te puede dar Line 6. Que vuelvo a resaltarlo por las dudas, para que nadie se ofenda, está bueno. Line 6 no suena mal, suenan bien, ¿sí? Suena bien Line 6. Simplemente hay cosas que suenan mejor. Nada más. Entonces si me das de elegir, obviamente siempre voy a elegir lo que suena mejor. Y como decía Gerson, obviamente ni me pregunta por Fractal, porque sabe que voy a elegir Fractal. Que sí, yo siempre termino eligiendo Fractal. Al día de hoy sigo diciendo que al momento de simular, lo mejor es Fractal. Es lo más realista, no solamente en materia de lo que estás escuchando, sino en materia del feel. Cuando estás tocando, sentís que todo responde de una forma espectacular. Que es algo que está tratando de imitar Neural y van bien. Están bien enfocados por el camino que tomaron. Así que bien, bien la gente de Neural, realmente cuando progrese más, el producto que tienen ahora, que es su Quad Cortex, va a ser un golazo que va a poder competir bien ahí, muy cerca de Fractal. Así que nada, respuesta contestada. Contestada.